ActívateX es un programa de espacios para niños que se desarrolla de lunes a viernes desde las 7 de la noche en las instalaciones del Estadio Daniel Villa Zapata. Es un programa que tenemos en el cual tenemos un espacio para los niños en el cual se le hacen juegos, rompehielos, competencias, cantajuegos, rondas, todo lo que tiene que ver con la parte recreativa y de activación en los niños, con la finalidad de pronto que los niños no se vayan a cansar detrás de sus papás, porque ellos van a estar obviamente dándole vueltas al estadio, van a estar haciendo ciertos ejercicios que ellos todavía por el momento de pronto no pueden manejar. Este programa nace con la finalidad de ayudar a los padres de familia que llegan al estadio a realizar deportes acompañados de sus hijos, cantajuegos, retos y obstáculos son algunas de las actividades que desarrolla este programa. Acá en el Estadio Daniel Villa Zapata, en el sector de la pista de salto, nos encontramos ubicados todas las noches de lunes a viernes de 7 y cuarto de la noche a 8 y media de la noche para que sus hijos vengan a divertirse. Actívate Kiss, extiende la invitación a todos los padres de familia que quieran hacer deportes, pueden llevar a sus pequeños a este espacio para que ellos también se diviertan.